La industria de Numentaria viene de una crisis estructural de hace más de cuatro años. Hemos pasado situaciones muy, muy complicadas durante el 2018, 2019, y luego la pandemia afectó enormemente al sector por los cierres de locales, centros comerciales. La verdad que la situación es extremadamente delicada. Hubo mucha venta online, digo, ¿se pudo sobrellevar la pandemia, la cuarentena, con esto o no fue suficiente? Bueno, pudimos resistir. Yo creo que lo fundamental, como vos decías, el tema del e-commerce fue muy importante. También el gobierno tomó decisiones vinculadas al ATP y créditos de inversión productiva que permitieron que las pymes saliéramos adelante. Hemos resistido y en este momento notamos que empieza a haber un movimiento de crecimiento en las ventas, como que se está acomodando. El Ahora 12 para nosotros es una herramienta fundamental. Poco a poco vamos normalizándonos y tenemos una expectativa favorable para lo que es el cierre del año. La verdad que Culfas, Ariel Schall y todo su equipo están vinculados al sector industrial de hace muchísimos años. Los industriales no hemos tenido estas señales tan claras de respaldo a la industria nacional, pero a la moderna industria nacional, como hemos tenido de parte de este equipo económico y de este equipo de desarrollo en la producción. Tampoco nosotros queremos una industria protegida que esté encerrado en su país. Nosotros queremos una industria moderna, competitiva y exportadora. Me parece que la visión que tiene el ministro es una visión de largo plazo, con la cual coincidimos muchísimos industriales, no solamente los industriales de la industria alimentaria.